¡Ah! ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers 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 Hoy les ofrecemos el pez venenoso Me muero por ir a bucear Esperen a ver el arrecife que encontré, no van a creerlo, es único Seguro habrá peces enormes allá abajo No tienes que ir tan lejos, aquí mismo hay unos peces gigantescos No cuenten con peces grandes, Lelos, todos estarán colgando de mi anzuelo Sí, de su anzuelo Oye, Bull, qué asqueroso eres ¿De qué hablas? Es de la mejor carnada Sí, nos hará irresistibles a los peces Igual que a las chicas, ¿o no, Trini? Ya despiertes, Cool Deja de hablar, trae el equipo Hay muchos peces que atrapar ¡Mira, Bull, atrapé uno! No, 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 gordito, no, no, no La venganza nunca es buena, ¿eh? ¡Gordo! No creo que los peces deban preocuparse por esos dos Oye, Billy, ¿por qué no vienes? Soy instructor profesional de buceo Discúlpame, Jason, pero padezco una repulsión por los peces ¿Y tú sí vendrás, Kimberly? No, no veo motivo para desperdiciar un día tan agradable Además, Billy y yo almorzaremos en el parque A una distancia bastante prudente de cualquier pez, por si acaso ¡Ah, Billy, le asustan los peces! Este es el momento de enviar a tu pez fluido venenoso Para que los destruya a todos Y que nos detiene, ya es hora de actuar Amigos, antes de empezar, revisemos de nuevo todo el equipo ¿De acuerdo? Sí, como siempre dices, la seguridad es primero Así es Ya me muero por estar bajo el agua Con todos los peces y la flora Va a ser algo maravilloso Sí, pero veamos si las válvulas, medidores y reguladores funcionan bien Y si el equipo nos queda bien ¿Estamos listos? No olviden las señales de seguridad Y no se alejen Sí, adelante Todo es perfecto para un día de campo ¿Y qué vamos a comer? ¿Pescado con patatas? Espero te guste Solo comeré patatas, nada de pescado Lo siento ¿Por qué sientes ese rechazo hacia el pescado, Billy? He tenido algunas experiencias humillantes Todo empezó cuando era niño Estando en un lago, intenté reproducir lo que acababa de aprender sobre los remolinos Pero mi dedo en movimiento debe haber resultado muy apetitoso para un pez que nadaba por ahí ¡Au! 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 ¿El pez realmente me mordió? Es tan gracioso No te rías, no fue gracioso Por favor, Billy, al menos no fue una piraña En consecuencia, es difícil para mí acercarme a ellos Bueno, este emparedado no te va a morder Ah, no lo sé Uno no puede... confiarse Oye, ¿qué estarán haciendo los otros? Tal vez en otra ocasión podamos ir a bucear con ellos Ah, no me animo Me siento más seguro en tierra ¿Qué fue eso? No lo sé Ah, no, Bull y Skull ¡Atroqué uno enorme! ¡Qué bien, Bull! Un letrero de no pescar ¿Cómo se enterarían de que vendríamos hoy? Ah, sí, vaya pescadores de basura que son ¿Sí? Mira cuántas cosas útiles hemos pescado Ya cállate, cerebro de sardina Al menos están limpiando el ambiente Ahora sí, lo sabía ¡Y yo también! ¡No! Ah, vámonos ¡Va llena al agua! ¡Lleva boca! Renacuajo Asustas a los peces Está bien Oye, sorprendamos a los buzos Tal vez podamos ayudarlos con algo De acuerdo Siempre y cuando yo no participe Hecho Luego iremos todos por un mantecado ¿De chocolate con chispas? Está bien Hay que mantener a esos dos lejos de la playa hasta estar listos Enviaré un escuadrón de patrulleros para entretenerlos Yo estaba pensando en hacer lo mismo No es verdad, mentiroso Cállense los dos Iremos a pescar unos Ryanier Yo llevo la manta Y yo empaco la comida ¡Ah, no! ¡Tenemos compañía! Y yo ¡Ah! 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 ¡Ay, Freddy! ¡Jason! ¡Los necesitamos! ¡Son muchos papisqueros! Es inútil, Kimberly. Aún deben estar sumergidos. ¡Ya sé! ¡Billy, eres estupendo! Gracias. Debemos llamar a Sordon. Sordon, soy Billy. Mi intuición me dice que Rita planea algo. Pecheza acertada, Billy. Venga al centro de mando de inmediato. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias a mi cielo! Nuestros sensores detectan una anomalía en el océano cerca de Angel World. ¡Oh, no! Sordon, Zack, Jason y Trini están ahí buceando. Estoy consciente de la situación, Kimberly. Rita envió a un terrible pez con fluido venenoso a nuestra costa. Su líquido venenoso inmoviliza a cualquier persona o cosa que toque. ¡Miren todo el daño que causa! ¡No pueden esperar a los demás! Ustedes deben enfrentar al pez venenoso antes de que sea muy tarde. Iniciar morfosis. ¡Pterotáctilo! ¡Triceratops! ¡Qué horror! ¡Vamos a necesitar ayuda! Soy un venenoso y ustedes no podrán contra mí. ¿Por qué no acaba con ellos de una vez ese pez inútil? ¡Quiero que extermine a esos dos ahora! ¡Deberías enviar un concurro para aumentar el temor de Billy! ¡Excelente! ¡Oh, sí, Tototerra! ¡Haz que Billy sienta que se aterra! ¡Que su temor se vuelva a favor al contacto menor! ¡Que tiemble de horror! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Algo le pasa a Billy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No puede controlar su temor! ¡Aléjalo de mí! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! Siente mucho miedo porque pronto sucumbirás ante mí. ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué hermoso es el océano! Único. Sí. ¡Combón, ayúdanos! Fue una gran experiencia. ¡Algo sorprendente! No tenía idea de lo hermoso que es todo allá abajo. Rangers, respondan. Vaya, hay problemas. ¿Qué sucede, sordón? Rita atacó a los otros Rangers con un pez de fluido venenoso. Deben ayudarlos de inmediato. Allá vamos. Rápido. ¡Morfosis, amigos! ¡Mastodonte! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡No! ¡Una la vez, Ranger! ¡Pilly! ¿Estás bien? Eso creo. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue esto? No lo sé. Ahora, Goldar, ¿qué sucederá con nuestro horrendo pez? Le ordené esperar para que cuando traigan al Megazord, use su fluido y lo destruya. ¡Ja, ja! Sordon, va a ser muy difícil vencer a ese pez. Sí, es de los peores monstruos que han enviado. Es mi culpa. Ni siquiera puedo acercarme a esa cosa. ¡Oh, pobre Billy! Ya, Billy, no te culpes. Todos le tememos a algo. ¿No hay algo que podamos hacer para ayudarlos, sordo? Sí, lo necesitamos. Billy, Rita lanzó un conjuro sobre ti por tu temor a los peces. Si enfrentas tu temor y lo superas, tu conjuro se habrá roto. Pero, sordo, no creo que pueda enfrentar a ese monstruo. No hay otra salida, Billy. Observa el globovisor. Como verás, el pez venianoso va dejando una gran destrucción a su paso. Su fluido tóxico inmoviliza todo aquello que toca, humano o vida marina. Supera tu temor, Billy. Los demás reyes te necesitan. Billy, ¿crees que puedas lograrlo? Porque te necesitamos. Trataré de no defraudarlos. Bien. ¡Morfosis, amigos! ¿Mato dónde? ¡Peronáctilo! ¡Tricérato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Ahí está! ¿Listos? Ustedes enfrenten al pez venenoso, Billy y yo, a los patrulleros. Sí. ¡No! 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 ¡Esos intentos son inútiles y me pueden detenerme! ¡Y ahora, Blue Ranger, el puto débil de su patético grupo! ¡Tu momento ha llegado! ¡Aléjate! ¡No te acerques! ¡No! 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 ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Jayson! ¡Esos piense! ¡Listos! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Jayson! ¡No puedo moverme! ¡Pilly! ¡Ayúdanos! ¡No podemos movernos! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y ahora, Blue Ranger! ¡Estás en mis manos! ¡Y ahora! ¡Cinternity! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podemos movernos! ¡Quisiera! ¡Pero tengo miedo! ¡Pilly! ¡Por favor! ¡Te necesitamos! ¡Songos dijo que si supero mi temor, puedo romper el conjuro de Rita! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? ¡No! 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 ¿Qué tal los negocios de tu propia medicina, eh? ¡No! Enfrenté mi temor y lo superé. ¡Blue Ranger ha vuelto! ¡Muy bien, Billy! ¡Gracias! ¡Acabemos con él! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aún no he terminado! ¡Báculo tágico! ¡Haz de mi monstruo un gigante! ¡Queremos dar nuestro power ahora! ¡Vamos a los Hors! ¡Rangers! ¡Repórtense! ¡Mastodonte! ¡Listo para bailar! ¡Gryxelotops! ¡Vuelve a la pelea! ¡Tigre colmillo de sable lista! ¡Listo para sacar unos piletes! ¡Rangers! ¡Cristal es de poder! ¡Listos! ¡Cambia modalidad de combate! ¡Inicia la secuencia Megazord! ¡Megazord activado! ¡Aquí viene! 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 ¡No! ¡Nos hizo daño! ¡Ah! ¡Más potencia Rangers! ¡Y ahora ve! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Su fluido nos inmovilizó ¿Qué vamos a hacer? Así se hace Y ahí está esto Vamos Estamos cayendo No puedo creerlo Nos está venciendo una sardina gigante Si tuviéramos más potencia Un momento Ya sé ¿Qué? ¿De qué hablas? Usar energía mórfica y convertir el fluido en energía Bien Está funcionando Ay no Si yo ya los había vencido No puede ser No puede ser ¿Eso creíste? Bien Rangers Démosle una lección Acabemos con él Estoy orgulloso de ti Venciste el temor Eso parece verdad No puedo creerlo ¿Con quién me desquitaré? ¡Otra derrota! Hola amigos Miren lo que pesqué Oye Billy En verdad lo superaste Realmente venciste tu temor a los peces Te felicito Billy Tal vez quieras acompañarnos a bucear Claro que sí Jason Creo que podría llegar a gustarme mucho Saben que él lo hizo muy bien Voy a cocinar lo que pescamos Y la casa invita A ver con qué boberías nos vienen esta vez Sí pues pesqué al rey del mar ¿Qué pescaste? ¿Un respiado? Atraté uno grande Algo que ninguno de ustedes podría lograr Muéstrale su school ¿Acaso no te dije que compraras un pescado enorme al cornoque? Y lo hice Es el único pescado que conozco ¿Y tú de qué te ríes? Déjame ver qué pescaste Oye Ten cuidado porque hay una La angusta Oye 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 Oye